La mañana de este jueves corrió la noticia de que Televisa fue demandada por accionistas estadounidenses de su propio grupo ante una corte federal de Nueva York por presuntamente desviar millones de dólares en sobornos para obtener derechos de transmisión de copas mundiales. La demanda de 70 páginas presentada por miembros del plan de pensiones del Colleges of Applied Arts & Technology, que poseen acciones de Televisa cotizadas en la bolsa de Nueva York, exigió a la empresa una compensación financiera y reclamó que la acción sea aceptada como colectiva. Tras el escándalo, Televisa rompió el silencio respecto a la acusación y negó tener negocios fraudulentos. A través de un comunicado para la agencia AFP, Grupo Televisa señaló que la demanda no tiene fundamento. Los señalamientos que se hacen no tienen fundamento legal alguno, además de contener importantes errores de hecho. Televisa argumentó que todos los pagos que realiza no están relacionados con alguna conducta ilícita. Todos los pagos que Televisa realiza son en seguimiento a contratos de negocios debidamente requisitados y de ninguna manera elaborados para pagos relacionados con cualquier conducta indebida. La denuncia en contra de Televisa fue interpuesta en marzo, luego de un juicio de seis semanas en Nueva York sobre la corrupción en la FIFA. Los accionistas que acusaron a Televisa señalaron que, desde que se descubrió el esquema de corrupción a través del cual Televisa y otros medios y empresas deportivas supuestamente pagaban sobornos a cambio de derechos de transmisión de grandes torneos de fútbol, las acciones del grupo han disminuido su valor, situación que les ha hecho perder cientos de millones de dólares. Fuentes, Milenio, y AFP anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com.